¡Hola, realistas del canal Random! Aquí estoy de nuevo con la desgracia humana, el ser amorfo, la albóndiga humana, el pimpinero. Gracias, gracias. Y nada, hoy estamos aquí porque hemos visto que somos un montón de gente, somos más de 15.000 personas, 15.000 mugrosos, 15.000 realistas, y muchos de vosotros sois nuevos y no nos conoceréis, así que vamos a hacer un Preguntas y Respuestas. Pero ya sabéis que aquí nos gusta hacer las cosas un poquito especial, un poquito distinto, y todas las preguntas que hagáis las va a contestar mi padre. Pimpinero, ¿cómo va a funcionar? Bueno, os voy a explicar las reglas. Los comentarios, bueno, las preguntas las dejáis en los comentarios de este vídeo. No hay ningún otro, en este vídeo únicamente. Y vamos a dar como plazo, como plazo el fin de semana. Tenéis todo el fin de semana. Hasta el domingo por la noche. El domingo por la noche cerraremos, bloquearemos los comentarios, no podréis escribir más en este vídeo. Y a cada comentario os voy a responder con un número. Es decir, Pimpinero, calvo, número uno. ¿Por qué Pimpinero es calvo? Número uno. ¿Por qué Straum usa gafas 3D? Número dos. Entonces, Papá Straum, al azar, o Straum, dirá un número. Y ese número, que Straum y Papá Straum conocerán la pregunta, pues será la pregunta que vamos a responder. Y ya lo que quiera soltar mi padre. Sí, serán muchas preguntas. Bueno, depende. Si tu padre habla mucho y sale a algún vídeo, serán pocas preguntas. Así que no sean preguntas muy complicadas. También tenéis en cuenta que Papá Straum no conoce el canal. Así que os vamos a poner las preguntas un poco complicadas. Sí, sí, sí. Y así... Además, no tiene ni idea de Internet. O sea, que podéis ahí... Si queréis haceros alguna pregunta para comprometerle, no conoce nada de Internet. Por otro mismo. Y así es un vídeo diferente. Todo el mundo hace vídeos de preguntas y respuestas, pero queremos salirnos de lo habitual. Porque para eso somos random. Todo random. Bueno, Pini, queríamos preguntarle algo a los chavales, ¿verdad? Ah, sí, por cierto. ¿Qué os parece la idea de emitir en directo? ¿Hacer un directo? ¿Cómo hacen todos los youtubers profesionales? No sé, es una cosa que me gustaría. También, aparte de las preguntas, podéis ponerlo en los comentarios si os gustaría vernos en directo. Si estalláis en directo y sobre qué hora os vendría bien. Si vemos que hay un número así interesante de personas que lo comentan, pues nos pondremos a ello e intentaremos preparar un directo, pues, no sé, para charlar un poco con vosotros, a ver qué pasa. Sí, procuraríamos que fuera tarde, desitarde, en hora española, para que en Latinoamérica, que soy la mayor parte del público, oye, pues... O coja un buen horario, pues que estéis despiertos, o, no sé, a los que trabajáis, que hayáis salido de trabajar, o de estudiar, o lo que sea, un horario que os pueda venir bien. Con lo que nosotros, pues, oye, haremos el esfuerzo y nos quedaremos más tarde. Pues ya no hay nada más que decir. Simplemente, pues, vamos a terminar el vídeo, ¿vale? Y vamos a terminarlo bien, con un final digno, un final en condiciones. ¡Zampaboyos! ¡Zampaboyos!